Les damos las gracias por ayudarnos siempre a dar a conocer toda la información que está haciendo la dirección general de Ponte. El motivo de este encuentro es dar a conocer las diferentes carreras de circuito atlético pedestre 2013. El arranque va a ser el próximo 10 de febrero y va a ser con la carrera del doctor Quintas. En esta carrera, el próximo 10 de febrero damos inicio al circuito atlético pedestre, que hasta ahorita tenemos 10 eventos ya confirmados. Finalizamos en octubre, 20 de octubre, empezamos en el 10 de febrero, durante toda esta temporada vamos a finalizar carreras pedestres. El circuito atlético pedestre alberga aproximadamente 1.200 a 1.500 participantes por el evento. Es un escaparate de publicidad y apoyo, de verdad agradecemos a todas las empresas socialmente responsables que participan en este circuito atlético pedestre y apoyan al municipio a realizar nuestra labor de llevar el deporte a la sociedad. La primera carrera, la doctor Quintas, tenemos una premiación de aproximadamente, son 3.000 pesos al primer lugar, 2.000 pesos al segundo lugar y 1.000 pesos al tercer lugar. Y tenemos premiación por categorías en especie, cortesía de la mayoría de los patrocinadores a los mismos empresarios de aquí de MOL de las Misiones. Además, en este evento vamos a premiar a los ganadores del circuito atlético 2012, así que estamos invitando a todos los participantes del circuito atlético pedestre 2012 porque aquí en este evento vamos a entregarles su premiación a cada uno de ellos. Gracias. Gracias.